¡Sabi! Es sabid con éste Es sabid OOI ME Lo sé Esa vida, conociste, esa vida, hoy me amé Hoy me amé Esa vida, conociste, esa vida, hoy me amé Esa vida, cuando distrae, lo sé Hasta, hasta cuándo, hasta cuándo Hasta cuándo Hasta cuándo Hasta cuándo Hasta cuándo Hasta cuándo Esa vida, conociste, esa vida, hoy me amé Esa vida, conociste, hoy me amé Esa vida con este, esa vida hoy me da Esa vida con este, hoy me da